chicos de que nos disfrazamos? si tenemos una fiesta de Halloween el viernes y necesitamos un disfraz piola porque no pinta caer con un disfraz muy básico todo porque el chabón está vestido fachero la verdad que si, no vos no estás muy fachera ahí, yo estoy hecho una vieja este es un disfrazazo, vos sos más fachera que yo acá, dale por favor, acá está más fachera ella que él a ver, sí pero falta alguien acá está bien dejá, ya sabes buena forma de desinvitarme a la fiesta se logra conmigo aparte de alguien, qué lindo este lo pasaron? no, este puede ser, siento que mandé una foto de ellos pero no, 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 yo lo conozco a Johnny, necesito esos vices, yo siento que es el que mandó la foto no, no, el que mandó la foto lo conozco, ah ok, 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 vos querés que hayamos así o vos? yo estoy para ir así si querés, es divertido este, bueno dale, o sea siento que acá es algo grande, si no podemos ir así, mirá sí, sí, te iba a decir yo puedo ser él y vos ella, sí, es más divertido me parece, y vos sos mi conejita yo soy tu conejita, yo soy tu gatita, tu gatita, Pablo y Vilma este me gustó Flor, porque vos estabas más sexy ahí, o no? no, bueno, para mí tiene que ser más original el coso uuuu, ey, estoy eh no, es re básico, nadie se da cuenta que somos ellos bueno, pero yo meto el peinadito otra volta yo les voy a explicar básicamente cómo funciona esto yo quiero ir disfrazada de algo original y vos querés ir disfrazada de algo que lo haga ver fachero igual, entonces como que yo sí me tengo que ir disfrazada de empanada, me disfrazo de empanada pero vos querés ir disfrazado de travolta, de chabón fachero, del joker en esos disfraces que están todos así como refacheros vestidos yo me iría disfrazada de cualquier yo quiero bailar ese tema un farfachero querés bailar ese tema porque no podés bailar ese tema haciendo una empanada, por ejemplo yo lo haría bueno, me disfrazada de empanadas ojo, Wanda y Cardi ya está re quemado, ya todos se van disfrazada de Wanda y Cardi si me vistiera de Wanda y Cardi, esta sería una buena idea porque, tipo, está como bastante pero sí, está como actualizado, es novedoso pero van a ver que, cuántos Wanda y Cardi van a ver este Halloween, un millón es que igual, Flor, vos te das cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿qué? somos unos caraduras ¿qué? queremos una pareja original díganos disfraces para mí ellos son mucho más originales que nosotros ¿quieres? ah, la gente más vale que son recurrentes, o sea nosotros perdemos la originalidad por eso, por eso es lo menos sexy que vi en mi vida vos querías ir sexy no, me van con Gon quiere chapar en la fiesta de Halloween chicos, Gon quiere chapar, así que busquen disfraces donde no, me van con no ser sexy este lo vi y es muy malo, boludo miralo, no, o sea ni él quiere vestirse de eso tiene el mismo peinador, dale, dale estos se vistieron de el Tanque Silva básicamente es un jugador de fútbol pelado que jugó en todos esos clubes entonces fueron vestidos de el Tanque Silva en todo su equipo y después el Tanque Silva sacó foto con todo bueno, sí es buena esta, ¿eh? esta es Daenerys, yo soy no, yo antes tenía el pelo así ahora ya no lo tengo más así antes podría haber sido ella tranquilamente vale Daenerys Targaryen y yo soy Jason Momoa Khal Drogo sí, igual me falta el gordo es muy parecido a Khal Drogo oh, re trucho es marido es muy trucho ¿sabes que hay una cuestión con los disfraces maridos que es genial? me encantan disfraces truchos me encantan o sea, me gusta verlos me encantan los disfraces truchos este lo podemos hacer, Flor porque yo tengo una campera amarilla para hacer de It calor igual para mí o más gracioso o más gracioso o más sexy pero no estás proponiendo estás destruyendo nomás o nos vamos graciosos o nos vamos sexys este es bueno, Flor, ¿eh? este es bueno, Flor, ¿eh? ¿sabés quién es, no? ella no sé quién es es la enfermera que se llevó al Diego en el 94 ah, ok tu papá está orgullosísimo de este disfraz bueno, papá yo no quiero ir a ese prefiero ir a Antonella red flag, hermana prefiero ir a Antonella y Messi él es genial él es genial es buenísimo ese disfraz, por favor ay, no puedo más amo porque ella era antes de convertirse no la pusieron a ella en versión no, no, claro en versión obro ella estaba tipo princesa, ¿no? dijeron, bueno, vamos de Shrek y Fiona, dale, dale y como que Fiona dijo, bueno yo fui de Fiona nos encontramos en la fiesta y Fiona dale, te encuentran a puerta a las 9, dale y tipo caí princesa y vos modo ogro ogro, claro ella podía elegir lo recagaron, bro sí, sí, lo cagó mal encima el otro lo dio todo con su disfraz de ogro este me gusta, ¿eh? sí, ese es sexy o sea, si íbamos sexys podríamos ir así tranquilamente pacherazos ese me encanta muy trucho o de mini y mi que y truchos podríamos decir también ay, denme pasenme truchos también si quieren pasen mini y mi que y truchos o viste, típica que, no sé no, pues no me vestiría así ni me sacaría una foto así no me da no, me parece una volvés me gusta, ¿eh? vos metete tu vi bueno ahí el de atrás me da miedo el de atrás está satánico, bludo sí está exorcizado 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 necesito buenos, chicos por favor salvenos la noche aparte de... ayuda después hay que conseguirlo uy, me gusta ese ¿de qué es? ay, laicetown claro, no llegaste a eso no sé qué es es lo que yo canto cuando bailan tenés que disfrazar al encendedor gigante si me desfrazo al encendedor no tendría que ir de porro no podían ir al baño los locos ¿y que yo ir así? vos podés ir de lo que quieras igual yo me puedo dibujar los tatuajes del comandante y las gafas andás a ver y me puedo dibujar el tegob y eso gordo sí sí gordo sí sí gordo nos metimos con un conjunto de algo que sea igual y yo me pongo y yo me pongo una peluca ¿y qué te reís? qué buenísimo ¿qué opinan? este es muy bueno Flore porque aparte solamente ponerse un outfit igual sí el tema es cuando nos separamos durante la fiesta pero no nos separemos mucho porque ahí nuestro disfraz pierde muchísimo está bueno ¿no? sí está buenísimo hasta ahora viene ganando ese y se va fácil de hacer necesitamos una peluca debemos comprar el mercado libre ahora ¿no? ¿podemos setear que este es nuestro disfraz si no conseguimos nada piola? dale si no conseguimos nada piola nada que digamos como bueno vamos bien disfrazados y algo que tenemos que improvisar improvisamos esto no basta de las tetas chicos me falta la panza a mí Flore ya la tiene le tiraba esa gracias igual no yo hoy puedo decir hoy al día de la fecha vine disfrazada miren que Flor se disfraza de test de daltonismo y gondegond está cagada hey Flor podemos ir de esto primero que hiciste si me encanta no te lo estuve en la pantalla para que lo veas Shrek y Fiona Trucho me encantan este es genial Shrek y Fiona de la salada es obvio que este cedió 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 con qué cedió con este disfraz ah cedió no cedió ceder de ceder no cedió no cedió con nada no cedió no cedió no cedió no cedió vos decís que ella vos decís que ella se quería ir perdiendo si 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 vos decís que se sentía rey con esto si si ella 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 sí está muy loco no cedió 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 no cedió